Vamos a practicar las sílabas con E. Vamos a juntar nuestras consonantes, las letras, con la vocal E. ¿Lista para hacerlo conmigo? Vamos a usar los sonidos. M, E, M, P, E, P, S, E, C, N, E, N, E, T, E, T, V, E, V, R, E, Ré. La C cambia de sonido y aquí va a sonar S. Vamos a juntar esta sílaba. S, E, C, N, E, N, F, E, F, B, E, B, C, E, G, la G también cambia de sonido. C, E, G, C, E, T, N, E, N, V, E, V, G, E, G, C, E. Cuando la Q recuerda, siempre tiene su amiga la U, pero la U está calladita. Entonces vamos a intentar esta. C, E, K, Viste. S, E, C. La H es muda, no hace sonido. E, E, Y, E, Y, E, Y. ¡Excelente! Ahora nos vamos a intentar un poquito más rápido para que te las aprendas muy bien. Léelas conmigo. Mi, P, C, Li, T, V, R, C, N, F, B, H, F, CH, CH, NH, V, G, E, G, C, E, Y. ¡Súper buen trabajo! Ahora intenta hacerlo tú solito para que sigas practicando tus sílabas con E. Y cuando termines, ahora intenta las sílabas con la vocal I.